Hola, soy Óscar del Río, psicólogo deportivo de la Federación Española de Golf y en el tip mental de hoy vamos a trabajar en el pad, la concentración y cómo superar la principal distracción que solemos tener mientras competimos, es decir, el resultado. Y todo lo que quieras saber sobre golf está en este canal. A la hora de tirar un pad es muy fácil que nos vengan pensamientos de resultado, de que si invoco, que si fallo, pad para Verdi, pad para Bogie... Evidentemente, cuanto más ocupados y en el peor de los casos preocupados estemos por el resultado, menos centrados estaremos en el pad que queremos tirar. ¿Cómo superar esta distracción o cómo aparcar y dejar de lado el resultado y centrarnos en el pad que queremos tirar? Pues aquí os voy a explicar mi filosofía del pad, mi forma de entender el pad, a ver si estáis de acuerdo conmigo. Se basa en dos principios. El primer principio, para mí, el pad es una cuestión de probabilidades. Entonces, cuanto mejor tire el pad, más probable es que la bola entre. Y cuanto peor tire el pad, menos probable es que la bola entre. Yo puedo tirar un gran pad y la bola no entrar, y puedo tirar un pad nefasto y que la bola entre. ¿Estáis de acuerdo con este principio? Si es que sí, pues a partir de ahora, el objetivo en cada pad que tiréis debe de ser tirar un gran pad con intención de invocar para aumentar las probabilidades de que esa bola entre. Yo sé que en un pad de un metro, metro y poco, si tiro un gran pad, las probabilidades de que esta bola entre son muy altas, en torno al 90%. Si me voy alejando y llego a un pad de 3, 4, 5 metros, sé que las probabilidades se reducen un montón, pero es que yo quiero tener el máximo de probabilidades de que esta bola entre, con lo cual estaré enfocado en tirar un gran pad. Y si tiro un pad de 14, 15 metros, yo ya sé que las opciones de que entre este pad son muy escasas, pero es que esas opciones escasas, esas probabilidades escasas son las que yo quiero tener. Con lo cual, independientemente de si el pad es largo, corto, independientemente de la distancia, mi objetivo va a ser siempre el mismo, tirar un gran pad con intención de invocar. El segundo principio, a ver si estáis de acuerdo, cualquier pad, por corto y fácil que sea, se puede fallar y cualquier pad, por largo y complicado que sea, se puede invocar. Tenemos un montón de ejemplos a lo largo de la historia del golf que ejemplifican y dan, vamos a decir, veracidad a estas afirmaciones, a este segundo principio. Si estáis de acuerdo, a partir de ahora, todos los pads son iguales. Da igual que sea un pad largo, que sea un pad corto, que sea fácil o que sea difícil. Todos son iguales en la parte mental. Tirar un gran pad con intención de invocar. Cuando tenemos interiorizado este principio, a la hora de tirar, por ejemplo, un pad corto, evidentemente, la quiero meter. Quiero invocar esta bola. Pero, ¿cuál es mi objetivo? Tirar un gran pad con intención de invocar. Estoy imaginando, estoy visualizando que esta bola entra. ¿Para qué? Para tener el máximo de opciones de que esta bola entre. Fijaos que desde el momento que mi objetivo en cualquier pad es tirar un gran pad con intención de invocar, mi mente va a estar enfocada en ese gran pad que quiero tirar y no en si fallo, en boco o si es para par o para verding. ¿Y qué es un gran pad? Pues seguramente, algunos de vosotros estaréis pensando que un gran pad es aquel que termina la bola dentro del hoyo. Pues no. Un gran pad es aquel que va donde yo quiero con la fuerza que quiero. Esta es la clave. La bola ha hecho lo que yo quería. Ha salido en la línea que yo quería. Ha ido con la fuerza que yo quería. E igual no ha caído, pero ha hecho y he tirado el pad que yo quería. Tanto si ha entrado como si no ha entrado. Y eso es tirar un gran pad. ¿Y qué hacen los grandes pateadores? Pues tiran grandes pads permanentemente, uno tras otro. Y de esta forma, claro, cuando se está tirando permanentemente grandes pads, alguno entra. ¿Y por qué tiran grandes pads permanentemente? Pues porque saben leer la caída, porque tienen un buen control de fuerza, porque la bola sale donde ellos apuntan, tienen una buena técnica y porque mentalmente están concentrados todo el rato visualizando el pad que quieren tirar y no si la meten o no la meten. ¿Qué es lo que hay que hacer para ser un gran pateador? Pues desarrollar estas cuatro cualidades en nuestros entrenamientos y en la parte mental. De primeras, estar todo el rato centrado en el pad que queremos tirar, visualizando ese pad que queremos tirar y dejando a un lado el resultado o si es para pad, para birdie o para bogey. Espero que este tip mental les ayude a centrarse en tirar grandes pads y que mejoren sus porcentajes y sus estadísticas de pad. Hasta la próxima.